Mi amor, tienes los ojitos más bellos de todo el mundo. Te has convertido en mi luz con tus hermosos ojos. Tienes los ojitos que haces que mi corazón se doblegue totalmente a ti, solamente a ti. Tienes los ojitos más bellos y mágicos del mundo entero. Tienes los ojitos con la luz más bella. Por eso no me canso de mirarte, no me canso de abrazarte, no me canso de mandarte sus audios. Para que sepas que son tus ojitos la luz de mi mirada, son tus ojitos la luz de mis ojos. Son tus bellos y magníficos ojitos lo que me han conquistado el alma y el corazón por completo. Eres hermoso, tus ojos, tu sonrisa, tu mirada, todo de ti es hermoso. Y cuando te conocí descubrí que tú tienes los ojitos más lindos de todo el mundo entero, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!